Van por ti ¿Qué? ¿Quién? Ay, ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Sí, ahí viene por mí, ¿qué hago, güey? ¿Qué hago? No mames, tengo miedo, tengo miedo Si me quiere hacer algo, le voy a destruir su bloque ¡Ay, me caí! ¡Ah! Pendejo Tengo, tengo va... Sí, ahí voy, ahí llegué Pepe, hay alguien en tu caja Entra aquí, entra conmigo, entra conmigo Voy a tapar, voy a tapar aquí, no quiero que nadie entre Sigue, que... ¡Ahí viene alguien, no! ¿Qué? ¡Ahí viene alguien! ¡No, no mames, es en serio, viene alguien, güey! Me voy para el coño ¡Ahí viene alguien, en serio! ¡No! ¡Yo me voy! ¡No, ya entró, ya entró, güey! Espera, que está destruyendo ¡Ahí, ya le estoy disparando, güey, eres, maldito, güey, eres! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ahí, me mató, maldito, me morí, pendejo! ¡Tú, maté y me morí! ¡Ey, no, yo quiero, yo quiero hacer mi casita, de cuenta voy a entrar, voy a hacer mi casita, voy a poner lava por si alguien quiere entrar Me quedaré alejado, muy alejado Este, voy a ponerme la armadura Y, por si alguien quiere entrar Morirse y quedarme hasta el final Hasta que quedemos dos O, por si alguien quiere entrar Ya, 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 rellájate, 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 por favor, rellájate Tengo miedo, mue A ver, ¿quién coño recibió un mes en este? Yo recibí ¡Ay, me están disparando! ¡No! Ayuda Por favor Entra Ahí viene este vato, ¿te está aventando nieve? ¡No, no te mueras, por favor, yo te ayudo! Dejame amigo malcito, que quieres, que quieres Que pedo, que pedo, moriste No, casi me tumbó el malpario No, crees que Ahí viene, ahí viene, ahí viene, no, no Te le puse lava Me bucaquea Vamos, 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 me la lava arriba de ti No, te caíste imbécil No, me lancé para no No agarre mis cosas Estoy contigo Este vato está ahí, no quiero que venga Mira, yo me tomo Ay, venió Espera, espera, voy a quitarla al lava y se la voy a echar otra vez Ay, ya me caí Lama En este video lo voy a poner Pero voy a poner Call of Destroy, super tutorial Es que, porque, porque alguien Que, porque llegó alguien Porque hay dos, que pedo Que paso, porque había dos Porque yo estaba ahí con alguien más Que pedo, wey, por qué A ver, lo voy a matar y venganza Bueno, yo estoy observando A ver si es cierto que es venganza A ver, pendejo, te voy a matar, pendejo Sí, sí, mátalo, mátalo Te vas a tocar, gracias por venganme Las clases Ya empezó, ya empezó Tengo mierda, wey No, ¿qué hago? Esa puta madre en la medica Au, hay full, hay full Mierda, mierda, mierda ¿Qué significa full? ¿Qué significa full? ¿Qué significa full? No sé a qué te refieres Hay muchas cosas buenas Coño, no vale Pero si me toca mierda Nunca me he molestado No, 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 no A ver, toma, toma Toma para que te vistas Bríncale, bríncale Toma, toma Toma No, te estoy pegando a ti, perdón Es que es un maldere, wey No, te voy a pegar Me caí también No, 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 no No, 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 no Oye, tengo muchas cosas ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Tengo una Encontré un compro secreto Tengo una perla Ender perla ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿Y dónde estás tú? A ver, Bruno Bruno Mars ¿Qué? ¿Ya viene alguien? Simón, era yo Ah, no, hombre Ya te iba a asesinar Neta, wey Qué bueno que te arrepientes De haber nacido Espera Ah, dos lava Con ganas Genial Y quédate la lava Mira, cuando alguien Quisiera venir Le lanzamos la lava A ver, asó a mate No, no, no Alguien me va a usarlo, wey Echa lava rápido Espérate Ya voy a echar la lava Ya voy a echar la lava Aquí Ya la voy a echar Ponte en un lugar seguro Ya la voy a echar Te vas a quemar Te vas a quemar Nos va a matar Ya entró, ya entró Ya echar la lava Perdóname No, pendejo Así no, wey Ajá, ajá Luis Andié Luis Andié Qué niño Su puta madre, wey Cubre Cúbrete, Pepe Ya, ya se está quemando Ya se está quemando Creo que se murió No No, sigue vivo ¿Por qué no se muere? Si ya le di Pendejo, soy yo Ah, sí, eres tú Lo vi Perdón Pendejo Te voy a pentear Maldita sea ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Se murió Pendejo Ajá, yo pensé que era tú Perdón Ah, no, está a tu lado Está a tu lado Sí, en serio Quítala, quítala Que te lo voy a quitar Ah, ya me voy a quemar Qué novato Ah Morí Cinco, cuatro, tres, dos, uno De nuevo Voy para allá Ah, ya me metí, wey Tengo miedo Ayúdame, voy a perder Coño, mueve el culo Que nos van a matar ¿Qué? Ahí está alguien Está alguien ahí Soy yo Le estoy pegando con el arte A ver Ay, me quedé sin balas Pepe, qué pedo Es más Mamagüevo Yo te, yo te Sube, maldita sea Para que lo matemos Eso, eso Entreténlo Mierda, este tipo es pro Ese tipo es pro Ya sabes qué hacer, ¿no, Pepe? Ok, la lava Mierda Mierda Ah, entra Ya, ya, ya Hizo un muro Hizo un muro Anti, anti, anti Anti, anti, ¿sabes? Anti, anti qué? Eh, no se pone Conchale, no se pone No se pone Ahí viene La lava, la lava Ay, me morí Eh, güey No viste tanto, cabrón Necesito pegarte Para que lo vayas a ver No se pone